Los baños públicos forman parte de la vida de los tucumanos. Para conocer cómo nos comportamos dentro de los cubículos, Pazorama Tucumano recorrió más de 30 sanitarios, entre bares, cafeterías, centros culturales, facultades, los de la terminal de ómnibus y del aeropuerto, y los de algunos locales nocturnos. ¿Qué hacemos dentro de los baños? ¿En qué estado se encuentran? ¿Cómo los dejamos? ¿Qué les falta? ¿Cómo definiría a los tucumanos a partir de los baños? Ay, no. ¿Qué te puedo decir? No, horror. Somos de terror. Dejan el baño un desastre. Y hay de todo. Malísimo. Son muy sucios. Sucia, rompe, roba. ¿Qué roban? El papel híjico. Parece que no tienen para comprar y se lo llevan. Te tiran objetos dentro del inadouro, las toallas, los papeles, no en el cesto donde venís. Toda la gente tiene un poquito de sucio, porque no está la madre para decirle, levanta esto, no tira aquello. ¿Qué es lo más sucio que te encontraste en un baño? Una pared, pero con los segundos. Lo más sucio que he encontrado ha sido un preservante cruzado y lleno de mierda. Todo el baño, Chullón. Absolutamente todo. Si uno está en un bar y quieres comer algo y de pronto entras al baño y ves eso, como que... Piso, puerta, techo, todo. Una vez subió, bueno, una señora y no sé si habrá estado muy descompuesta, pero ensució mal el baño. Sí hice volver uno a limpiar. ¿Ah, sí? Sí. Los azulejos llenos de materia fecal, todo, los azulejos dentro del baño, fuera del baño, el espejo, un asco total. Y había dejado todo sucio, justo entré, miré y lo hice volver a que limpie. ¿Sucio con qué? ¿Con papel o con otras cosas? No, con otras cosas, por eso le hizo volver uno. En nuestra terminal, digamos, tenemos dos clases de baños. Uno que es pago y otros tres baños que son gratuitos. A la vez, digamos, entran muchas personas que son muy poco solidarias, digamos, con las demás personas que entran. Entran sucias en los pisos y a la vez tiene que entrar otra persona y el haber tanto aglutinamiento de personas, a veces te complica un poco, digamos, la limpieza. Entra mucha más gente al baño gratuito que al pago. ¿Y la gente es más cuidadosa el pago que el gratuito o cómo es? Sí, justamente, digamos, da la casualidad, digamos, que en el baño pago las personas que ingresan son mucho más cuidadosas. Son pocos los baños a los que da gusto entrar. Hay carteles vandalizados, basureros y espejos rotos, puertas sin picaportes, paredes con caños a la vista, azulejos rotos, hechos con humedad e inodoros sin tabla. Casi que no hay bidets ni secadores de mano y son frecuentes los carteles que piden no arrojar los papeles al inodoro. Incluso, unos cuantos sanitarios están casi inutilizables. Por ejemplo, el baño de varones de un teatro ubicado en Barrio Sur no tiene luz y uno de los baños de mujeres de la Facultad de Filósofía y Letras tiene las puertas de los cubículos caídas. No, siempre estaban en malas condiciones. Ahora se le han caído las puertas a algunos baños. No hay papel, no hay... hay veces que no hay agua. ¿Cómo ves los baños de tu Facultad? Lo que sí, en los baños falta papel. No sé, yo casi nunca veo. En la Facultad, por lo general, en la mía, tienen papel, jabón, tienen espejos. En el baño de hombres sí hay mucho olor. O sea, hay agua, aunque a veces no... hay falta. A todos les falta un cachito de limpieza, digamos. Entre hombres y mujeres, ¿quiénes son los menos higiénicos? Es común que en ambos sanitarios el piso esté mojado y con barro, aunque en los femeninos suele haber más basureros colapsados de papeles y toallitas, si es que no terminaron en el piso. Si bien no son pocos los entrevistados que aseguran que los varones son los más descuidados, la mayoría afirma que los de mujeres son los que más cuestan limpiar. El de mujer es un poquito más limpio, se cuidan un poquito más las mujeres en el tema de la higiene. Yo considero que los varones, bueno, son un poco más descuidados para mí, pero no es tanto como en el de las mujeres. El de las mujeres es mucho más sucio. Lo que son los varones son un poco más limpios que las mujeres. Sí son más... más cochinos. ¿Y quiénes son más descuidados? ¿Las mujeres y los varones? Los varones. Los varones. Sí, muy sucios. Me ha pasado de tener que entrar en la oportunidad de baño de varones porque el baño de mujeres estaba... no se podía pasar de sucio que estaba. Y el de varones es mayormente una o dos veces por turno. En cambio, el de las mujeres es más... unas siete, mínimo, digamos. Las mujeres son más... demandan más la limpieza del baño. Al consultar cómo usamos los sanitarios, la primera respuesta siempre apunta a que los tucumanos somos sucios y poco empáticos con el que viene detrás. Yo diría que serían... son muy pocos solidarios. No con nosotros, digamos, porque nosotros, tenemos, como te digo, ocho horas para hacer nuestro trabajo, lo cual lo desempeñamos bien, pero, digamos, son poco solidarios con la persona que está por entrar. Pero, en parte, no es solo culpa del mantenimiento, sino también de los alumnos, de la gente que lo usa. Ya depende de cada uno. Yo creo que, por eso te decía, creo que los bares también no son muy higiénicos y a su vez tienen que estar en una sociedad que nos colabore. que nos colabore. No. 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 Gracias.